Ante la difícil situación que día a día deben sobrepasar algunos estudiantes de la Escuela Llano de los Trigos, el Secretario de Educación Municipal da a conocer algunas gestiones que se vienen realizando para darle solución a esta problemática. Por eso he estado muy pendiente con el tema de la problemática que se presenta con nuestros niños en la sede educativa Aguas Claras Llano de los Trigos. En conjunto con la Secretaría de Vías e Infraestructuras se hizo la visita ocular en el cual se evidenció que hay unas guayas. Se está tratando de realizar un presupuesto y revisar de qué manera se puede solucionar el tema del puente para que las familias que se vean afectadas puedan solucionar de manera inmediata el tema del transporte de sus niños hacia la sede educativa. Por lo tanto, se espera que se logren estos recursos que permitan la adecuación del puente Hamaca para darle solución a la problemática que aqueja a las cinco familias que se ven perjudicadas por el mal estado en el que se encuentra el acceso hacia sus viviendas.